Ponga el empate, cero por uno, está ganando Chimaltenango aquí, ahí está la ocasión, Alejandro Hernández, golazo de Alejandro Hernández, que golazo de Alejandro Hernández, ahí vino el empate, rápida reacción del conjunto crema, Alejandro Hernández el que ha sido el mejor futbolista que ha tenido la categoría de primera división de comunicaciones, el abrazo de toda la gente.